En reunión telemática, el jurado de la Barca Prize, en su primera edición, integrado por el profesor Juan Luis Arsuaga, la profesora Silvia Priori, el doctor Richard Horton y el profesor Federico de Montalvo, perseguido por el profesor Alberto Muñoz y actuando como secretario el doctor José María Castellano, acuerda conceder el galardón a Barca Prize al profesor Jean-Logán Casanova por sus investigaciones dirigidas a la caracterización de las alteraciones inmunológicas responsables de la susceptibilidad y agresividad de las enfermedades infecciosas, estudiando cómo la mutación de ciertos genes o la generación de autoanticuerpos determinan las manifestaciones clínicas del resultado de las infecciones por virus, bacterias, hongos o parásitos. La labor del profesor Casanova ha sido pionera y esencial para un cambio de paradigma en nuestro conocimiento del desarrollo de las enfermedades infecciosas, habiendo descrito el papel decisivo de mutaciones específicas en la variabilidad interindividual de la respuesta a las infecciones por diversos microorganismos. En otras palabras, la razón de que ante un mismo agente infeccioso algunas personas sean resistentes a la infección, otras la sufran con menor o mayor gravedad y algunas sucumban. El descubrimiento de errores innatos monogénicos del sistema inmune ligados a la respuesta a las infecciones ha contribuido a resolver este denominado enigma de la infección en medicina, al tiempo que ha creado una nueva visión de la investigación tanto desde el punto de vista del conocimiento de la patogenia como del tratamiento de enfermedades tan importantes como la tuberculosis, la encefalitis vírica o la COVID-19, con amplísima aplicación práctica sobre la población mundial. El profesor Jean-Logán Casanova es un ejemplo de constancia, dedicación, esfuerzo, tesón y liderazgo. El impacto de su trabajo de más de tres décadas cambiará a no muy largo plazo el manejo de las enfermedades infecciosas. Mediante la concesión de este premio, el jurado quiere resaltar la importancia de la investigación biomédica para la mejora de la salud de la población y la evolución de la sociedad y la relevante contribución del profesor Jean-Logán Casanova a esta tarea. A 6 de octubre de 2021 se levanta la sesión. A 7 de octubre de 2021. Gracias por ver el video.